10 y 37 es martes de día de biografías y está el señor fernando mele buen día aquí en la redonda qué tal fernando cómo les va cómo andar buen día antes que nada voy a mandarle un saludo a pablo que espera semanalmente la columna a irá dedicada a él es tu fan es mi fan es el fundador y único miembro del club de fans tiene un miembro y es él vamos a hablar hoy de una no lo conozco ah bueno no es amigo de lucho de una amigo de lucho 80 por ciento eso hablemos hoy de una señora llamada amelia erhart en algunas biografías desarrollamos la vida de personajes muy conocidos hoy toca una persona menos conocida pero cuya historia merece ciertamente ser contada pero quien haya visto una noche del museo 2 por ejemplo 2 2 2 2 nacida el 24 de julio de mil ochocientos noventa y siete fines del siglo 19 en atchinson en kansas en los estados unidos hija de samuel edwin erhart y amelia amy otis de una familia de una posición económica ciertamente acomodada sin embargo su abuelo materno el padre de amy alfred otis que era un prominente juez federal retirado creía que el padre su suyerno digamos no tenía el suficiente estatus socioeconómico para darle una vida digna a su recién nacida nieta y es por eso que cada lo llevaba lo llevaba a vivir con él durante un tiempo porque decía esta chica tiene que ser de la alta alcurnia de cáncer me está bajando el promedio me baja el nivel el padre de amelia era abogado de empresas de ferrocarril y durante la infancia amelia fue una niña muy curiosa muy inquieta incluso con cierta audacia para realizar actividades que estaban en general reservadas para los niños como por ejemplo escalar árboles andar en trineo durante los inviernos o dispararle a ratas y pájaros con calibre 22 por favor te lo pido además juntaba recortes de diarios de mujeres famosas que sobresalían en actividades que estaban habitualmente reservadas para hombres y esto tendría que ver con su vida posterior cuando tenía 8 años se mudó junto a su familia a iowa porque su padre había conseguido un trabajo como ejecutivo ya que su carrera como abogado ciertamente estaba en caída libre y fue en ese año cuando tenía 8 años apenas que vio por primera vez un avión familia y dijo que no era más ni menos que una cosa hecha de cables oxidados y madera nada interesante su padre se volvió muy alcohólico lo que le costó su puesto de trabajo este trabajo como ejecutivo que había conseguido y es por eso que se tuvieron que mudar a Minnesota a la sant paul y luego a springfield missouri tal vez en el principio de los simpson ciudad de springfield en la que tenía la certeza que iba a tomar un trabajo llegaron en una playa y uno solo una planta nuclear o un bar cuando llegó dijo qué tal vengo a presentarme a mi puesto de trabajo no pero el señor al que vos ibas a reemplazar no renunció está acá todavía la madre de amelia se agarró una bronca bárbara dijo amelia vámonos a este tipo no me lo banco más y se fueron cuando amelia tenía 14 años a vivir a chicago es decir a los 14 años había vivido en cinco lugares diferentes esto les generó mucha primero pocas amistades porque no tenía nada duradero entonces una niña un poco solitaria y además mucha curiosidad por hacer cosas nuevas durante la primera guerra mundial a los 17 años cuando terminó la escuela secundaria amelia se enroló como enfermera voluntaria en toronto en canadá donde atendió a algunos pilotos heridos en combate el lugar donde ella desarrollaba esta tarea estaba al lado del cuerpo aéreo real británico que era la podríamos decir la línea de bandera de guerra de los británicos durante la primera guerra mundial y es allí que empezó a tomar el gusto por los aviones algunos años después fue a california a la ciudad de long beach y asistió a un espectáculo aéreo quedó fascinada por los aviones y consiguió que la llevaran a dar una vueltita a bordo de un biplano haciendo un vuelo de unos 10 minutos sobre la ciudad de los ángeles algunos años después sobre esta experiencia amelia diría tan pronto como despegamos sabía que tendría que volar de ahí en adelante y es por eso que en enero de 1921 cuando tenía apenas 22 23 años comenzó a tomar clases de aviación y al poco tiempo a los seis meses junto el dinero necesario para comprar un pequeño aeroplano al que llamó el canario porque era amarillo en el que tuvo algunos accidentes menores nada que no fuera común en aquella época en octubre de 1922 fue la primera mujer todavía sin licencia en volar 14.000 pies de altura 4.200 metros y en 1923 obtuvo la licencia de piloto de la federación aeronáutica internacional convirtiéndose en la décimo sexta apenas mujer en obtenerla dejó por un breve tiempo la aviación vendió el avión para comprar un auto y se fue en auto con su madre desde los ángeles hasta boston imagínense irse en 1925 en auto cruzando todo eeuu de los ángeles a boston absolutamente todo de punta a punta y en diagonal podríamos decir de sur a norte y los autos no eran muy conocidos por aquel entonces fundamentalmente en la parte central de eeuu por lo que muchas veces iba por la ruta y la gente la paró y le decía perdón que es este bicho que trae usted acá y de dónde viene y hacia dónde va y en 1927 vuelve tres mil millas tres mil millas cuatro mil kilómetros en 1927 se une a la asociación aeronáutica nacional en boston empieza a invertir cierto dinero empiezan a construir una pista de aterrizaje empieza a comercializar aviones y empieza a promover la aviación especialmente en mujeres una señora aristócrata llamada amy guest se había comprado un avión un avión holandés de gran porte con el objetivo de ser la primera mujer en cruzar el atlántico esta señora amy guest se presentó ante su familia y le dice disculpe yo voy a hacerla mis amigos hijo hija hermano y marido voy a cruzar el atlántico la familia dijo de ningún tipo de ninguna manera no vamos a permitirte que hagas eso y es por eso que contrata a un señor llamado george putnam que era un publicista de nueva york con el objetivo de encontrar la mujer idónea para que sea la primera en cruzar el atlántico la primera mujer en cruzar el atlántico este señor levanta el teléfono y le dice hola qué tal hablo con la señora amelia erfart sí bueno sé que usted le gusta la aviación y queremos proponerle cruzar el atlántico esto es cierto o es un chiste no esto es cierto no que es un chiste no que esto es cierto no que es un chiste al fin y al cabo terminan que coincidiendo en que iba a cruzar el atlántico tres mujeres hasta el momento lo habían intentado y habían muerto en el intento y fue así que el 18 de junio de 1928 salen desde nueva escocia un estado bien al este de los eeuu imagínense para europa hay que volar bien desde el este junto a un piloto wilmer stultz y a un mecánico llamado louis gordon en una nave a la que llamaron friendship que significa amistad tenía la intención de llegar a irlanda pero lamentablemente no pudieron hacerlo pero llegaron a gales por muy poco combustible y pero llegó a gran bretaña llegó cruzado cruzó cruzaron exactamente quise poner un poco de suspenso nada más casi diría que se pasaron le erraron al vijacán se pasaron un poco sí no estoy bien desde nuevas cosas del sur de canadá sí quería llegar a irlanda y se desviaron se desviaron hacia el sur para la derecha por alguna manera amelia reconoció que ella no había hecho absolutamente nada más que ser una pasajera y que todo el trabajo lo habían hecho tanto el piloto como el técnico el mecánico que habían llegado pero al llegar a los dos al técnico y al mecánico nadie le dio ni 5 de bolilla todo el mundo se fue periodistas cronistas todos en gente encima de amelia que había sido la primera mujer en cruzar el océano atlántico recibió la felicitación entre otros del entonces presidente de los eeuu calvin culich comenzó a ser llamada lady lindy por charles lindenberg que había sido el primer hombre en cruzar el océano atlántico y a partir de allí su fama empezó a crecer en los medios de comunicación comenzó a dar muchas conferencias publicó un libro llamado 20 horas 40 minutos que fue la duración de el vuelo para cruzar el océano atlántico y todo esto lo logró en parte gracias a la ayuda de aquel publicista que la había contactado el señor jorge putnam que él se convirtió algo así como su manager su asistente de prensa y le empezó a conseguir muchas charlas entrevistas y la ayudó a publicar el libro tanto contacto empezaron a tener entre ellos dos que se casaron en 1931 y se convirtió amelia en una gran impulsora de la aviación principalmente entre las mujeres organizó la primera carrera de aviones exclusiva para mujeres entre los ángeles y clíberland es decir también cruzando todos los estados unidos fundó una organización de pilotas le podemos llamar o pilotos mujeres llamada a los pilotes estaríamos hablando de la construcción no pilotas vamos a decirle pilotas y si no existe vamos a inventarlo fundó una organización de pilotas porque llamada de las 99 porque eran 99 esa organización sigue persistiendo hasta el día de hoy fue vicepresidenta de una aerolínea y además rompió varios récords de velocidad ya estas 99 mujeres pilotas de los estados unidos que tenían cierta intención algunas de cruzar el atlántico pero solas y ella dijo y no quiero ser yo es por eso que el 20 de mayo de 1932 despegó hacia europa desde norteamérica esta vez sola no tomaba té ni café generalmente se llevaban los pilotos té y café porque necesitan mantenerse despiertos durante tantas horas de vuelo ella no tomaba ninguna de las dos por lo que se llevó un termo con sopa y una lata de jugo de tomate la sopa de sueño amelia sí pero debe estar fresquito ahí arriba para su peso y imagínate en el 32 no creo que estén presurizadas las cabinas llegó sana y salva al norte de irlanda y así se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del atlántico se convirtió en la primera persona en la historia en cruzar dos veces el atlántico en avión nunca nadie ni siquiera un hombre había cruzado dos veces el atlántico se convirtió en la persona que más distancia voló la mujer que más distancia voló sin parar y además en el menor tiempo hasta aquel momento en cruzar el océano atlántico con 14 horas y 56 minutos el primer vuelo habían sido 20 horas y pico y éste fueron 14 es decir muchísima velocidad esto le dio un reconocimiento aún mayor el presidente jugo de los eeuu le dio la medalla dorada de la national geographic society recibió la llave de muchas ciudades y fue nombrada como la mujer más destacada de aquel año 1932 en el 34 le anunció a su marido a george putnam que su próxima aventura sería cruzar el océano pacífico desde hawaii hasta california esto lo habían intentado 10 pilotos anteriormente y los 10 pilotos habían muerto salió desde honolulu hawaii el 11 de enero de 1935 y aterrizó en oakland california sana y salva ante una multitud que estaba esperándola en las costas para ciertamente vitoriarla y felicitarla es por este vuelo que recibió la felicitación del entonces presidente franklin ruswell con quien se dice tenía una muy fuerte amistad y ese mismo año hizo el primer viaje en solitario desde los ángeles hasta méxico y a nueva jersey como si todos estos logros fueran pocos esta tan curiosa mujer quiso realizar el desafío mayor que era dar la vuelta al mundo un vuelo por el que se convertiría en la cuando viste viste quemando la pregunta sería la primera mujer en hacerlo recorrería la mayor distancia en la historia viajando por la región de la línea del ecuador y en mil o en marzo del 37 decide viajar hacia el oeste desde los ángeles empezar hacia el oeste primero cruzar el pacífico porque era la parte más difícil pero cuando están por despegar pierde el control del aeroplano por lo que deciden abandonar el viaje mala señal bien un mes después cuando le arreglan el avión dice vamos a intentarlo de nuevo para que se iba a ir con un copiloto y dos técnicos dice no vamos solo con el copiloto con un señor llamado fred nullan que quedará en la historia por acompañarla y finalmente en vez del oeste dice bueno vamos primero para el este mejor entonces salen de los ángeles van a miami van a puerto rico bajan a venezuela bajan hasta brasil desde brasil cruzan el atlántico llegando hasta áfrica vuelan a la vuelta al revés claro hacia el este vuelan a pakistán de pakistán van a calcuta en la india vuelan hacia distintas islas de indonesia hasta que finalmente llegan a australia desde australia suben un poquito a la isla que está justo arriba de australia que es papúa nueva guinea y habían recorrido hasta aquel entonces 35 mil kilómetros le faltaban sólo 11 mil el tramo más largo pero le faltaba la parte más larga y más difícil el pacífico cruce del pacífico que tenían la intención de salir de papúa nueva guinea hacer escala en unas islas antes de hawai luego llegar a hawai y ahí ir hasta los ángeles y completar la vuelta al mundo 8 horas después del despegue desde papúa nueva guinea se comunica vía radio por última vez la conexión de radio se corta y la última comunicación que se tiene fue de 19 horas después de despegar vía código morse diciendo que no encontraba la isla en la que debía aterrizar y nunca más se supo de ellos se cree que se habría estrellado pensando la autonomía 19 horas después de despegar si tenía autonomía para 21 horas en el tanque de combustible le habían modificado el avión especial para un avión comercial desde grandes dimensiones al día de hoy no consigues autonomía no pero le habían los aviones en los que viajaba eran adaptados para que puedan tener mucho más combustible imaginemos eran dos personas y todo el avión el resto de combustible absolutamente tenía autonomía para 20 21 horas a las 10 y el bloque era un avión comercial adaptado para dos personas exactamente se podría haber estrellado seguramente como decíamos por falta de combustible después de 19 horas de vuelo el entonces presidente russell que dijimos tenía cierta amistad con ella autorizó una búsqueda con nueve barcos y 66 aviones una búsqueda que costó cuatro millones de dólares de la época una vez como si ahora hablamos de 400 más o menos no se encontró absolutamente nada ya que la zona de búsqueda era muy amplia no sabía bien dónde estaba pero además el fondo del océano en aquel lugar es muy profundo se calculan más o menos unos 5000 metros de profundidad entonces si se llega a hundir el avión no lo encontrarás nunca más otra teoría dice que se estrellaron cerca de las islas phoenix ya que en la década del 40 algunos años después se encontraron restos de una mujer que nunca fue confirmado si era o no amelia otra teoría dice que cayeron en las islas marianas entonces controladas por japón y que ella tenía una misión de espía del gobierno de norteamérica y que cuando cayeron ahí dijo a este es un espía los ejecutamos a los dos y algunos otros dicen que finalmente completaron el viaje que llegaron a los ángeles y que viven en una isla con jabran kirchner no 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 el disprés pero que cuando completaron el viaje decidieron cambiarse la personalidad para evitar los problemas que la popularidad le iba a acarrear el disparate lo cierto es que se la dio por fallecida ese 2 de julio de 1937 a los 39 años y así cambió la historia de las pilotas impresionante y su historia también somos dos a mí me encanta la bibliografía me gusta particular forma de narrar ese juan que no hace por tú así que el club de fans en el segundo del club dice que ross la nombre en friends además aparece en mucha hay una película de ellos que se llama amelia y aparece solo me interesa una cosa que no tiene que ver con ross me imagino que me imagino que si no quién si no quién hay bien en película dios con relación a la biografía y el tema de las pilotas en la serie superagente 86 no había smart era 99 no sé por qué pero así dice diego no creo que tuviera que ver con el club no porque no aunque no por el perfil de esta vida está muy buena biografía si te dos uno seis a amelia y bien los son los 18 no sé que es nuevo que dice que también en la plata 16 18 pero los martes para las bios un genio dice el amigo 16 18 que nos escribe así de que irán del club de fans fans 3 juan remis excelente biografía la película amelie de la pelota la hizo hillary swan la de million dollar baby sí y creo está richard hit también en la película si mal no recuerda bien con esto nos vamos gracias por favor hasta el próximo